PAM 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 Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV Vamos a jugar en Provenza DCT Equipo El nuevo mapa, noticias excelentes Battlefield se empieza a sentir más Battlefield, el parche 4.4 ha mejorado bastante la estabilización del juego Ya es mucho más estable, aunque le falta un poquitín De vez en cuando da algún bajón Pero va bastante bien Y la otra gran noticia es esto que estáis viendo 32 jugadores en TCT Equipo Ante las críticas TCT Equipo lo han subido A 32 jugadores Lo que viene a significar que esto es una puta locura ahora Y como es TCT Equipo La otra gran noticia es que no sabemos Por donde vienen o no vienen los malos Porque literalmente no lo podemos saber Mochita, como diría TCT Equipo No le da ni una tío Y como veis Es una Calles bastante amplias Más de lo que parecían Se puede entrar en muchas casas Es prácticamente Combate todo cuerpo a cuerpo Lo único que le haría falta serían Pues unos objetivillos Por cierto una circunstancia importante Que debéis de saber todos Es que con los nuevos 500 rangos Con los nuevos 500 rangos Seguir jugando Subís de nivel Pero las recompensas Tienen que activar una mejora en el server En los servidores Para que se vean Madre mía La de John Rambo Me he hecho ahí ¡Vonzalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño está? No lo veo Me voy de esa casa que la están arrasando Y parece que la arrasan De por aquí abajo a alguien Como veis es un caos Auténtico caos, el mapa está muy bien Battlefield se siente fresco Con esos dos mapas se siente más fresco Ayudo a la contención, creo que han matado a esos dos Se siente más fresco Lleva siendo hora de mapas nuevos Y al menos la posibilidad de para los que nos gustan los mapas grandes Los modos grandes Poder jugarlo con 32 personas Estamos hablando ya Estamos hablando ya De otra cosa, de otra historia ¿Qué manía tiene la gente a revivir ahí delante? Estamos hablando ya de un combate más Madre mía, nos crujen Todos arriba Se siente más como un combate urbano Una ciudad, gran ciudad Es un completo caos A mí este mapa me gusta mucho Madre mía, tú Hola El satanás este De Rusia Que con dos balas nos ha matado a tres Qué pro, ¿no? No sé de quién eres explosivo Madre mía Hay otro que está aquí ¿Me había gustado? Maldita mina Por la mina me han matado 18-2 Como veis Está molón Provenza En TCT equipo Os puedo decir que en Conquista Patrulla Es una auténtica mierda En Conquista Patrulla Es que no mola jugar En Conquista Patrulla Es muy aburrido O un equipo gana de paliza o tal Pero en TCT equipo Como veis Mola Se echa de menos Como digo que fuera Como Conquista Poner un par de objetivillos Para capturar Para que diga No sé Tener una referencia De dónde puedes andar El frente Madre mía ¿Dónde está escondido Este pavo, tú? No te puedo revivir Sorry Te están campeando Tu body Madre mía Lo siento, Fabián No revivas Ahí delante Los malos Y como veis Guerra Caos Está guapísimo Ahí está Todo 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 Tiene Un saludo Me has pillado recargando Mira, Dani empieza a terminarse por aquí Una maldita mina del Dani, cabrón Madre que lo parió Bueno, para ser sincero, yo también voy dejando mina por ahí A ver si puedo salir en este chaval Aguanta un segundito que pueda salir en ti Estoy perdiendo kills, joder Como veis, se siente como una batalla Mola en 32 jugadores de este equipo el nuevo mapa Mierda No le he visto al pavo Se nos está acabando la partida Pero mola A mí me divierte Llevo como digo Esto no lo he dicho Todo lo que he dicho en este vídeo Opinando del mapa y del parche Jugando una vez ¿Vale? O sea Tenéis que tener una gracia Llevo jugando tres horas seguidas Hacía mucho tiempo que no jugaba Battlefield Durante tres horas seguidas Toma Hugo Toma Hugo Dominder Ayuda Ayuda fotos TENES Comando TENES 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 Primero Hostilios Toma суд hermano Para Bueno Madre mía, el pavo es la escopeta Lo que se ha hecho ahí También este mapa También es muy para escopetas Iba a revivir, pero como hacía un momento que entra uno Mierda, por detrás me he dado una hora Como hacía retocar entre uno Hemos perdido por dos tickets Nos hemos hecho un 32,9 Un 32,9 Señores y señores, espero que os haya gustado Dejar vuestro like a ZonuoMapa Ya sabéis darle Y hasta el próximo vídeo Hijo de ver